Pues después de que ustedes hayan disfrutado esto que es una composición del equipo de Televisa México con cariño para Galavisión les queremos recordar solamente que esta ya es la lucha de apuesta de cabellera contra cabellera y recordar al gran compositor mexicano que es Pedro Ocari, el creador de este tipo de collage musical el actualmente trabaja para el programa donde aparece Paco Stanley y Magdaleno que es el club del hogar, el programa más añejo de la televisión le damos la bienvenida al hombre del trueno de oro que está para Galavisión Tony Salazar, nos da gusto volverte a saludar Buenas noches mi querido doctor, buenas noches a todo el público de allá de Cablevisión o de Galavisión y aquí estamos otra vuelta para ver los espectaculares combates de este aniversario 51 aniversario de la lucha libre en México Oye, luces bien de pelo corto Pues obligadamente mi querido doctor perdimos la cabellera aquí en una función en Arena México precisamente contra Sangre Chicana y nos llevamos de ganas, ya nos está saliendo poco a poco ¿Quién gana aquí? Pues creo que el colmillo de Sangre Chicana debe sacarlo adelante Creo que Pablo Fuentes es muy novato para esas luchas de apuesta y el colmillo de Chicana debe sacar adelante y un hombre que va en la delantera es Miguelito Linares, Veracruzano, Cosco Matepec Gracias doctor Alfonso Morales, este es el ambiente siempre apasionante que se vive en este mundo espectacular de la lucha libre Lucha de apuestas Cabellera contra Cabellera En esta lucha Si en la tercera caída empatan como sucedió en la anterior en el anterior combate de campeonato si en este empatan los dos serán rapados Pablo Fuentes, CBC1 viene por la venganza viene tras la revancha hace un año precisamente al celebrarse 50 años de lucha libre en México estos dos luchadores apostaron a Cabellera ganó hace un año Sangre Chicana ahora se encuentran a un año de distancia nuevamente frente a frente indiscutiblemente como decía Tori Salazar mayor colmillo el de Sangre Chicana hace poco dejó sin Cabellera precisamente a Tori Salazar aquí está castigando la pierna y el brazo Sangre Chicana a Pablo Fuentes, MS1 precisamente con su llave creación la Chicana se ha rendido ya Pablo Fuentes MS1 no aguantó ese castigo que le aplicó Sangre Chicana precisamente con la llave de sus grandes triunfos una primera caída que ha sido para Sangre Chicana desde antes de que solara el silbatazo inicial Pablo Fuentes trató de madrugar a Sangre Chicana pero vino la reacción de Andrés Richardson aquí está, vean ustedes la figura impresionante de este luchador Sangre Chicana nos vamos a la repetición amigos para que ustedes disfruten los momentos más importantes de esta primera caída ahí se incorporaba Pablo Fuentes, MS1 lo esperaba Sangre Chicana con estas patadas voladoras y vean ustedes como va preparando el castigo esta es la Chicana precisamente es un castigo combinado a la pierna, al brazo y a la cintura Pablo Fuentes, el hombre de Salvatierra, Guarajuato no aguantó este castigo que le aplicó Sangre Chicana y la primera caída para Andrés Richardson un luchador rudo y que sin embargo está llamado a ser uno de los grandes ídolos de nuestra lucha libre mexicana estamos en vivo nuevamente en este cuadrilátero importante de la arena México el máximo escenario de nuestra lucha libre el referi en turno es ahora Grant Davis es quien está sancionando este encuentro de cabellera contra cabellera Pablo Fuentes, MS1 comentaba que venía venía por el cabello de Sangre Chicana tiene muy presente aquella afrenta ante Sangre Chicana, Surayo precisamente y vamos a ver vamos a ver cómo responde Pablo Fuentes, MS1 está en desventaja en este combate ahí está castigando abajo del cuadrilátero a Sangre Chicana sobre la tarima de protección el referi indicándole que debe subir al cuadrilátero emocionantes las acciones en esta segunda caída ha sonado ya el silbatazo y qué mejor que escuchar al doctor Alfonso Morales gracias Miguelito Linares estamos en el inicio de la segunda caída qué grato, qué recuerdo le trae a Tony Salazar a estos 51 años mi querido Tony bueno yo creo que lo más importante es haber tomado parte en la mayoría de los aniversarios aquí en en Arena México pero creo que es una de las pocas veces que no he puesto mi cabellera creo que de los 10 años que tengo en empresa 5 o 6 veces me ha tocado poner la cabellera en los aniversarios la última vez fue con el perro aguayo hace dos años en el aniversario número 49 en el aniversario 49 y ya Tony Salazar frisa en los 19 años de edad así es que ustedes saquen más o menos la deducción aquí aparece Pablo Fuente Reina pero esta es una flagrante violación al reglamento porque esto si mal no recuerdo pues esto no puede ser porque en esta lucha hay que recordar que sujetar del pelo pero rápidamente ya Miguelito Linares le dio la bienvenida a Ricardo Morales que anécdota recuerdas mi querido Ricardo en esto tú eres muy joven tus 63 años pues los disimulas bien te conservas bastante bien no sé que anécdota pudiera recordar de la lucha libre gracias doctor Morales bueno rápidamente puedo platicarles una que a mi vez contó el señor Edi Palau conocido referee ¿verdad? cuenta que pues hace aproximadamente 40 años en la arena Puebla de Puebla se hizo una función a base de una batalla acampal femenil pero a la mera hora faltaban dos luchadoras y no tenían con quien suplirla entonces los referees tuvieron que subir a la batalla acampal con las mujeres y él fue uno de ellos pues lo eliminaron inmediatamente todas las chicas se le amontonaron y lo plancharon fue el primero al que eliminaron pues muy grato ese recuerdo ya me imagino a Palau le aplicaron tremendas ranas y se acordaba en todo momento que a la mujer hay que tratarla con el pétalo de una rosa bueno pues dice RD no y más bien yo creo que a la mujer hay que hay que respetarla hay que venerarla porque al final de cuentas es la que ordena y nosotros allá afuera decimos no, no nosotros vaya vuelo este es un vuelo que nos hace recordar cuando José Luis Barajas el faraón hace 15 días salió lastimado en esa misma dirección está parece que fracturado José Luis Barajas el faraón el monstruo de los ojos esmeralda pero parece que hay un conflicto con el faraón parece que dicen que anda luchando fuera de México el faraón y parece que lo van a suspender porque está incapacitado Ricardo ¿tú qué sabes de esto? bueno en realidad doctor Morales está descansando el faraón a raíz de la lesión que sufrió del tope que le aplicó sangre chicana en ese tremendo mano a mano que se acabó en una caída no ha luchado desde hace dos semanas José Luis Barajas en realidad entonces es un verdadero infundio y lo que no es infundio lo que es la pura realidad la realité como dirían allá en la bella Italia la tierra del gran Tony Benetto es que José Luis se está recuperando pero bien vale la pena una repetición de este vuelo en lo que se incorpora André Richardson ahí de espalda a la lona vean a Richardson que se está incorporando lo mismo el hombre nacido en Coroneo Guanajuato y va por él esta es la repetición lo que es la escena de 18 kilates para usted y aquí estaba fue el hermoso vuelo de José Luis José Luis José Luis Barajas ya nos traicionó el subconsciente Pablo Fuentes castigando a Andrés este nombre es nacido en Paredón allá en el hermosísimo estado de Chihuahua que queso menonita se disfruta en Chihuahua la machaca con huevo la hermosísima orografía donde se da ganado importante y este es el momento en el que gana la caída Pablo Fuente Reina esto ya es parte de la historia y esto se pone uno a uno fue el momento en que le dieron la victoria y está saliendo Pablo Fuentes Reina mexican Jul Hogan dicen por ahí el gigante de León porque el coroneo está en el hermosísimo legendario y la cuna de la independencia es el estado de Guanajuato don Miguel Hinares en una gesta si mal no recuerdo hace 174 años que surgió ese grito que verdaderamente nos emociona porque gracias a eso vivimos paz y tranquilidad en un país que tiene inmensos senderos de posibilidades Miguel Hinares efectivamente sitios históricos ahí en Guanajuato como Dolores San Miguel o San Felipe Torres Bochas donde realmente se incubó el germen libertario en aquel año de 1810 pero estamos en este 1984 estamos en este escenario el máximo de la lucha libre mexicana en esta función de los 51 años de lucha libre en México esta es la definitiva ahí está el dominio por parte de Pablo Fuentes mejor conocido como MS1 sobre sangre chicana ahí lo va a estrellar sobre la unión de las cuerdas terrible azotón ahí sobre la nuca tiene que apretar Pablo Fuentes no darle ni un momento de descanso a sangre chicana porque este en cualquier momento puede hacer ver muy mal a Pablo Fuentes de MS1 si tomamos en cuenta la mayor experiencia de sangre chicana ahí está el izquierdazo lo repite sangre chicana la reacción de Andrés Richardson sobre MS1 nuevamente el izquierdazo y lo saca del cuadrilátero y seguramente va a intentar un tope suicida y por las dudas doña Virginia Aguilera la abuelita de la lucha libre se hizo a un lado vaya tope de sangre chicana lo tiene muy hecho en la misma forma lastimó a José Luis Barajas el faraón han quedado ahí a orilla de las butacas de primera fila sangre chicana que en este momento se incorpora y Pablo Fuentes MS1 ya regresó al cuadrilátero sangre chicana y Pablo Fuentes está noqueado ahí está el conteo de los 20 segundos de rigor no alcanzó a regresar MS1 vaya topes que aplica sangre chicana hace 15 días no alcanzó a regresar el faraón ahora el que no regresa es MS1 parece ser que está en muy malas condiciones ahí pues quedó entre la primera y la segunda fila parece ser alzando la mano en señal de triunfo sangre chicana le repitió la dosis a Pablo Fuentes MS1 nos damos a la repetición amigos en este tope suicida de sangre chicana sobre Pablo Fuentes los izquierdazos de sangre chicana sobre MS1 ya en muy malas condiciones Pablo Fuentes ahí trataba de incorporarse sin embargo venía por él sangre chicana y vean ustedes que izquierdazo ahí prepara se va hacia las cuerdas sangre chicana y viene el vuelo espectacular entre la segunda y tercera cuerda vean ustedes que toma la forma en que se estrelló sangre chicana sobre Pablo Fuentes MS1 y quedó entre las butacas entre la segunda entre la primera y segunda fila ahí quedó Pablo Fuentes MS1 todavía no se incorpora el momento en que Graham Davis hacía el conteo de los 20 segundos de rigor los asesorados observando a Pablo Fuentes el conteo implacable de Graham Davis los 20 los 20 segundos de rigor el triunfo en esta lucha de cabellera contra cabellera de sangre chicana otro gran trofeo que se que se adjudica sangre chicana hace poco dejó sin cabellera Tori Salazar está enrachado sangre chicana mandó al departamento de reparaciones al faraón y ahora ha dejado en estas condiciones a MS1 Pablo Fuentes ahí está ya el doctor por ahí se acercó el doctor a observar a Pablo Fuentes que ahora ya se incorpora y bueno pues tendrá que pagar esta era una lucha de cabellera y ahora tendrá que pagar una afrenta terrible para MS1 en los 50 años de la lucha libre pelón en los 51 le repite la dosis sangre chicana se resiste ahí a ser pelado Pablo Fuentes MS1 ha subido ya el peluquero tendrá que cumplir con su labor vaya triunfo de sangre chicana finalmente la mayor experiencia de sangre chicana su colmillo lo sacó a flote en este combate y tiene muy hechos esos topes y siglas entre la segunda y tercera cuerda sangre chicana triunfo muy importante para Andrés Richardson que está llamado a ser uno de los grandes ídolos de la lucha libre mexicana doctor Alfonso Morales que le pareció esta lucha pues la diferencia se estableció en cuanto Pablo Fuentes Reina no tuvo los arrestos físicos para concretar lo que habían sido par de especies de martinetes y obviamente por su lesión en la columna vertebral que ya la viene padeciendo hace como seis meses no pudo concretar y si tú no concretas algo en el momento pues definitivamente el momento para el hombre al cual tú puedes domeñar tú puedes derrotar es un momento psicológico importante y Andrés Richardson en cuanto al peso y a la estatura no podía superar a Pablo Fuentes Reini y lo superó con lo único que tenía la lucha de Tony Salazar con Andrés Richardson fue un domingo no tuvimos oportunidad de verla también te derrotó con un tope Tony realmente no me acuerdo ni cómo perdí realmente no 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 tengo idea más bien no recuerdo cómo cómo perdí esa lucha yo pero no creo que haya sido con con tope porque ah no perdón sí ya me ya recuerdo fue una en una secuencia de unas patadas voladoras a la hora de subirme yo para una rana él me casó y me amarró ahí o sea que fue una victoria legítima consideras tú pues yo creo que nunca se debe desvirtuar los combates que ganan los contrarios eso de que estaba yo lastimado o me ganó a la mala creo que no debe de ser creo que un triunfo sea como sea es un triunfo si en este caso sangre chicana se tiró al tope y si Pablo Fuentes se lastimó de la espalda de todos modos su mayor fuerza su 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 agresividad lo sacó a flote y su y es un triunfo legítimo que se haya ha sido por lastimar gracias Tony y esta es la segunda a ver si mal no recuerdo en menos de un año que le quitan la cabellera a Pablo Fuentes Reina porque el año pasado el año pasado en este mismo escenario que le quitan que le quitan